Estamos en un nuevo video de En la Moto y Más y en esta ocasión vamos a ver como instalar el cable del clutch del motocarro ISLOS 175 y todo lo referente al funcionamiento del clutch los invitamos a que se suscriban al canal a que apoyen al canal, a que vean nuestros videos hay videos muy interesantes, inviten a sus amigos a sus familiares a que vean los videos del canal apoyen al canal, suscríbanse vamos a pedirle al experto que nos apoye para realizar el video a ver que nos empieza a comentar sobre el funcionamiento del clutch si nos comenta el experto que va a empezar ahí vamos a hacerlo está retirando lo que es la manija del clutch aquí tenemos el forro y el chirrión que forman el cable del clutch entonces este barrilito se inserta en esta palanca que es la que acciona el clutch se inserta aquí y todo esto allá le sale una punta al chirrión fuera del forro ahí la podemos apreciar también ahí se ve sobre la tabla le colocamos ahí para que sea más visible entonces ya cuando está insertada cuando está colocado aquí este barrilito en la palanca esta se coloca aquí en esta parte del ajustador ahí está bueno entonces este aquí va el cable aquí va el cable este cable y el chirrión el chirrión que va por dentro del forro ese se inserta por aquí así si ahí el forro llega a un orificio que llega que está por abajo de lo que es el motor y sale del otro lado lo que es el chirrión o cable del del clutch ahí lo pueden ver el cable como como está colocado en la manija y pasa por abajo y vamos a hacer otra otra toma de este lado para que nos siga comentando el experto aquí mira ahí está ahí sale el chirrión por aquí sale y aquí tenemos esta palanca esa palanca es la que al accionar la palanca aquella hace presión sobre el sobre el eje del clutch sobre el eje que mueve las pastas allá interiormente del motor y las son las pastas que están envueltas así están presionando todo el enganaje del motor entonces cuando jalas el clutch se aflojan y ya no trabaja ya no ya no tiene el tirón la moto entonces cuando sueltas el clutch otra vez hacen presión y es cuando trabaja la máquina y arrastre y se lleva la moto ya digamos arrancar la máquina arrancar la moto si ya al soltar el clutch entonces ese tirón esta palanca tiene un orificio esta palanca por ahí se pasa el tirón que es este es este y entonces ya aquí este se le ponen a más los opresores para que ya no se aquí se ajusta la presión del clutch se le ajusta a los opresores y entonces ya tenemos allá el buen funcionamiento de la palanca que hay entonces venemos y hacemos esto ajustamos el el cable en este ajustador damos vuelta ahí tenemos ya la presión del cable otro poquito y luego corremos esta tuerca de ajuste hacemos esto y ahí tenemos ya como se se mueve ya la si vamos a hacer una toma de aquí que al apretar la palanca allá arriba ahí está accionando lo que es la la palanca acá del clutch ahí pueden ver el movimiento que hace y de esta forma está moviendo lo que son las pastas en el interior del motor al accionar la palanca del clutch ahora vamos a ver el funcionamiento del clutch ya que ya lo hemos ajustado y vamos a pedirle al experto que nos apoye a encender a echar a andar el motocarro islo 175 así Ahí pueden apreciar Cómo se está moviendo Ya con el cambio Al soltar El clutch El arranque del motor Del motocarro Ahí pueden ver Un momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después del ajuste que hicimos Le volvemos a colocarlo Lo pueden apreciar Lo seguimos invitando Que apoyen al canal Que vean los videos del canal Que nos dejen un comentario positivo Apoyen al canal Suscríbanse amigos Hay videos muy interesantes Vamos a ver que nos comenta El experto ahora La importancia de Traer un clutch Bien ajustado Que trabaje En óptimas condiciones ¿Por qué? Porque cuando Enciendes la moto Y luego que ya Activas el primer cambio Si el clutch trabaja bien El cambio debe Entrar suavecito Si el clutch Anda mal ajustado Se va a tironear la moto A la hora de Meter la primera Y eso va en perjuicio De los engranes Porque Los engranes Se conectan Tienen En los costados Tienen unas muelitas Esas muelitas Cuando Cuando activas el cambio Se juntan así Y se traban Cuando el clutch trabaja bien Este Se juntan Tranquilamente Se ajustan bien Y luego ya Sueltas el clutch Y Trabajan Fácilmente Pero si el clutch Está en mal estado Hacen esto ¡Pum! Entran así ¡Pum! De golpe Y Y existe el riesgo De que se rompan Esas muelitas Por el golpe fuerte Que llevan Y si no También Se van desgastando En las esquinas Son unas muelitas Que tienen sus esquinas Que es Es donde radica La fuerza también Del arrastre de la máquina Se van desgastando Se van volondeando Y ya después Empiezan a botar Las velocidades Porque ya no se traban Bien las muelitas Entonces por eso Es bien importante Que el clutch Trabaje bien Para que esas muelitas Entren tranquilamente Y ya sueltas el clutch Viene la presión De los engranes Y las pastas Y trabajan fácilmente Los engranes Eso es lo que tenemos Acerca del clutch Es muy interesante El tema Todo lo que nos platica El experto Y De esta forma Hemos concluido Con este video Hemos visto Sobre el clutch Del motocarro Islo 175 Y los seguimos invitando Que apoyen al canal Que se suscriban Que vean nuestros videos Que inviten a sus amigos A sus familiares Que nos dejen un comentario positivo Apoyen al canal Suscríbanse Nos vemos en el siguiente video